César Bordón César Bordón, hoy se valora más la fama que el talento. El actor dialogó y reflexionó sobre lo que se reconoce en el mundo de la actuación. Asimismo, contó cómo fue crear a Hugo López, ex-manager de Luis Miguel, en la exitosa ficción. Lee más, en la nota. Tiene una amplia trayectoria profesional en cine, teatro y televisión, pero por esas cosas del destino su rostro se hizo popular internacionalmente desde que interpretó a Hugo López. . El legendario representante de Luis Miguel que también se convirtió en su figura paterna, en la bioserie de Netflix que fue un gran éxito en 2018. En diálogo con César Bordón se mostró exultante por su actualidad. . . Signo de interrogación abierta ¿Cómo evaluas el último año en tu vida?. . . Fue excelente. Los actores tenemos esta cosa de que de pronto te tocan un par de proyectos y te reposicionan en un lugar soñado, que fue mi caso. Estoy en un lugar bárbaro. . . Soy muy valorado y jerarquizado en mi medio. Rescaté del año anterior la serie de Luis Miguel, la filmación de, la película, El tío y las participaciones en la televisión en Morir de amor. . Ahora también estuve en la novela de Calu Rivero, Campanas en la noche. Si bien lo grabé en 2018, se ve este año. . Signo de interrogación abierta ¿Qué proyectos tenés para 2019?. . Estoy filmando axiomas en el sur de la Argentina, en Neuquén. La historia es muy interesante, se centra en una abogada, Lucipriota, que defiende a un pueblo originario de la contaminación que genera la actividad minera. . Luego, hago otra película en lo inmediato con Tamae Garategui y después tengo muchos proyectos que no puedo revelar, principalmente porque estoy decidiendo unos por sobre otros. . Tengo una película que haré en Brasil y unos compromisos en México. El tío se estrenó el 7 de febrero y Lobos, con Luciano Cáceres, la semana pasada con dirección de Rodolfo Durán. . . Signo de interrogación abierta ¿De qué trata el tío?. . . Es una película a la que quiero mucho. Tiene un gran planteo, es sobre un tío solterón que tiene una vida apacible y tranquila. . . Cuando se muere su hermano, deja una familia entera a la deriva, y está el debate ético de hacerse cargo de lo que el otro deja o no. . . Es una comedia negra, hay momentos risueños y otros que apelan a lo emocional. Es muy linda. El guión tuvo muchas transformaciones y giros y fui parte de ellos. . . Signo de interrogación abierta ¿Cómo fue crear a Hugo López?. . . . Hermoso, porque era un personaje muy querible. . . . Me sorprendió mucho que me lo ofrecieran, porque venía de otro tipo de personajes en México, allá me conocían por relatos salvajes, así que, bueno, de un personaje odiable a uno querible siempre es un pasaje lindo de hacer. . . Al margen de eso, tenía muy pocos datos de Hugo para poder componerlo. . 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 Amo la capacidad que tenemos los argentinos de producir y de hacer. . Por lo menos en el medio en el que me muevo yo hay gente muy talentosa y capacitada. . . . . Como decía mi padre, nos faltan diez para el peso. Creo que es un tema que tendríamos que empezar a ver. Porque los actores, por ejemplo, producimos un montón de cine nacional y no llega a los argentinos, porque no hay distribución, porque las pantallas están copadas por otro tipo de películas. Y eso es una decisión de Estado, atravesó todos los gobiernos y me parece un hecho lamentable. ¿Qué pensás del movimiento feminista en nuestro país? ¿Qué pensás del movimiento feminista en nuestro país? Considero fantástico el cambio cultural que se está dando. El feminismo es un movimiento que está creciendo mucho y lo apoyo porque me parece que hay que tomar conciencia. Los hombres tenemos que sospechar mucho de nosotros mismos, rever nuestras conductas. Es una lucha conjunta. ¿Cómo ves hoy a la televisión nacional? ¿Cómo ves hoy a la televisión nacional? ¿Cómo ves hoy a la televisión nacional? A lo sumo. Me interesan algunas investigaciones, pero no suelo ver programas de chimentos y esas cosas. Lo que me pasa con la tele es que hay pocos programas de interés general. Se grita mucho, se habla bastante. Me gustaría que la televisión sea más diversa. Signo de interrogación abierta ¿Te falta experimentar algo en tu carrera? No pienso en dónde quisiera estar sino en dónde tengo que estar ahora. ¿Qué es lo que pasa con los mercados? Tengo trabajos constantes, uno atrás del otro, que me van conectando con los demás y hago foco ahí. Me interesa llegar a nuevos mercados, pero voy paso a paso. Ping pong. ¿Qué es lo que pasa con los mercados? Tu mayor virtud y tu mayor defecto. ¿Qué es lo que pasa con los mercados? . Me gusta mucho cocinar, como algo bueno. Y como defecto, te diría que soy muy distraído y me cuesta mucho concentrarme. . Un miedo grande. . Cuando te invade el miedo, está bueno vivir sin él. . 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 Objetos personales. ¿Signo de interrogación abierta por qué ser actor?. ¿Por qué ser actor? ¿Por qué ser actor? ¿Por qué ser actor? ¿Por qué ser actor? ¿Tú una parte de sí misma que reflejo con mi trabajo a través de la observación?. ¿Signo de interrogación abierta en qué crees?. ¿Qué es el esfuerzo del hombre, las personas de bien y el devenir de la vida? ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? De la misma forma, si alguien quiere ser actor, tiene que estudiar teatro, hacer teatro, juntarse con pares, ir a ver teatro, leer libros, etc. ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? Cocinar, pintar y hacer fotos. Tengo un pequeño estudio en casa. Hago muchas manualidades también, soy muy hábil con eso, hago objetos de arte. ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? Una frase de vida. ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? Guión pongan el carro en movimiento que los melones se acomodan solos o no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Qué consejo le darías al que quiere vivir de la actuación? Gracias por ver el video.